Es noticia Juan García, coordinador de Fundarredes en el Estado Apure, condena la desinformación que mantiene en su sobra a familiares de militares secuestrados por las FARC. Siendo el Estado Apure el epicentro de una guerra entre las FARC, entre las FARC de Iván Márquez y entre las FARC de Gentil Duarte. Igualmente hemos atendido, como se ha evidenciado, a familiares de los militares que se encuentran en condiciones de rehenes, que se encuentran a manos de este grupo terrorista, que piden ahora diálogo y que piden entendimiento para la liberación de nuestros militares. Es importante que el pueblo venezolano rechace de manera categórica y de manera enfática esta situación de vulneración de nuestro ejército, de nuestros soldados, a manos de este grupo terrorista. Todos sabemos que esto tiene altas dimensiones e implicaciones por parte de la lucha política e ideológica que el régimen venezolano que usurpa el poder en Venezuela mantiene pues con la relación y la complicidad con estos grupos en nuestro territorio históricamente. Para García, la actitud de Padrino López es condenable y miserable por dar información 20 días después del hecho. La actitud del ministro de la defensa de informarle al país, pasado ya cerca de 20 días con referencia a los últimos acontecimientos donde estos jóvenes fueron capturados, no es más que una actitud condenable y miserable, que requiere la posición enfática y unida del pueblo venezolano para rechazar el abandono pues de la alta superioridad de las fuerzas armadas a la tropa que lucha y que combate, a la tropa que también es víctima de un enfrentamiento militar en nuestro territorio, que obedece indudablemente a las grandes mafias que se han instalado en la frontera venezolana, que se han instalado en el Estado Apure. Es noticia.